15 años ya has cumplido, hija mía como has crecido Estamos tristes, también alegres, felicidades dice tu gente Aún recuerdo cuando naciste, mi alegría con tu llegada me diste Muchas veces te cambié pañales y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre y en tu vida que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera, quince años, quince primaveras Para mí siempre serás pequeña, mi bebita, aunque seas quinceañera Cuántos días y cuántas noches te tuve en mis brazos, hija mía Aún recuerdo aquella cuna donde te arrollaba y te dormía Pero ahora has dejado de ser una niña